Cada golpe que está en el tapón va directo al corazón Y es que el ritmo de tapon y amor se llena que llena la razón Cada golpe que está en el tapón va directo al corazón Y es que el ritmo de tapon y amor se llena la razón Es ajeno la razón Es ajeno la razón Es ajeno la razón Cada golpe que está en el tapón va directo al corazón Y es que el ritmo de tapon y amor se llena la razón Cada golpe que está en el tapón va directo al corazón Y es que el ritmo de tapon y amor se llena la razón Es ajeno la razón Es ajeno la razón Es ajeno la razón Es ajeno la razón Que el ritmo de tapon y amor se llena la razón La voz del cajón, tuvo 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 la razón La voz del cajón La voz del cajón, tuvo la razón La voz del cajón, tuvo la razón La voz del cajón, tuvo la razón La voz del cajón, tuvo la razón